Muy buenos días amigos y amigas de este mi canal en YouTube. ¿Me ven, no? ¿Soy payaso? No, no. Hoy no voy a hacer ningún unboxing, ni voy a hablar de nada de zapatillas. Para eso ya estás tú. Sí, tú, el que me estás mirando. Tú. Tú eres el rey de las zapatillas. Pero mira, acabo de recibir un mensaje en el que dices que yo no soy conocido en el Perú. ¿Y quién quiere ser conocido en el Perú? Ni aquí, ni allá, ni más allá. ¿Para qué? Pones que este señor en el Perú. ¿Tú sabes lo que es el Perú? De punta a punta lo conoces. ¿A que no, no? Tú solamente en tu callejóncito, en tu rinconcito y con tu gentita. Pero mira, estoy haciendo este video porque me quiero divertir hoy día. O sea, yo no soy ni cómico, ni... ¿Qué me he puesto aquí? Soy un auspiciante, ¿no? Auspiciador. No se dice auspiciante. Cuando me quieras decir I am, I am, I am, o I, como tú quieras, es sin H. Sin H. Cuando quieras hablar de la marca Diesel, Diesel de relojes, zapatillas, marca, Diesel. No Diesel, Diesel. ¿Qué más me has puesto aquí? Bueno, no me lo has puesto. Se lo has enviado a otra persona. Yo te dejo el reinado de la venta de zapatillas. O sea, yo no vendo. Yo como comunicador social, hablo. Hablo. Vocalizo, verbalizo. ¿Qué pones aquí? Es un cómico y nadie le hace caso. Nadie. Tú y tus cien mil gatos. Pero el Perú no eres tú. Entre peruanos, entre personas, no debemos atacarnos. Y ten cuidadito, porque muevo la naricita y te esfumo. Listo, se acabó el discurso.